Hola amigos de la red colombiana de negocios y de la red mexicana de negocios, tenemos una agradable noticia y una muy bonita sorpresa. El día de hoy nos acompaña aquí nuestro amigo Héctor Saldaña, quien nos trae una maravillosa noticia de Icontech. Es una empresa que donde nace, cuéntanos y preséntate aquí ante este maravilloso público. Hola, ¿qué tal Ricardo? Bueno, Arlex, qué gusto estar aquí en Colombia, en Bogotá, con ustedes. La verdad, yo estoy fascinado porque, bueno, yo tengo 13 años de experiencia en redes de mercadeo. Me encanta trabajar con sistemas educativos, trabajar con liderazgo como el que tú tienes, como lo que desarrollas para ayudar a la gente a convertirlos en empresarios. Después de 13 años de experiencia, en el último año yo participé en empresas de inversiones y lastimosamente, después de ganar mucha plata me dediqué a trabajar en la investigación de esos sistemas y la falta de transparencia me hicieron retirarme de esto, ¿no? Porque metemos a nuestra gente en un dilema que pueden perder su dinero mañana y la verdad es muy difícil lo que uno carga después de eso, ¿no? Una plática de nosotros ocasiona que alguien pierda su plata y es muy, muy duro de eso. Después de hacer varias investigaciones, hace dos meses conocí una empresa en donde vi una transparencia genuina, vi las formas que estaban desarrollando para darnos ingresos sorprendentes. Una empresa en donde el dueño vive en Boston, la empresa está en Estados Unidos. Hay dos, bueno, hay dos dueños, uno se llama Jim Harstack, él fue triple diamante en Amway, duró más de 30 años en la empresa. El otro, Marco Ruiz, un mexicano, excepcional el muchacho, tiene 29 años. Ellos hacen una alianza con grandes empresarios. Uno de ellos es el tercer trader a nivel mundial, es una cosa fantástica, es asesor de J.P. Morgan, él maneja inversiones de las hijas de Donald Trump, realmente está llevando ganancias en el dinero que maneja de una forma genuina y real, ¿sí? Pero esta empresa sigue trabajando, tiene una alianza con un socio tecnológico impresionante, una de las empresas de tecnología más grandes e importantes en el mundo. Pero lo más importante que últimamente esta empresa se firma un contrato con uno de los que trabaja con Tesla, la marca de autos. Esta marca está lanzando, acaban de lanzar el año pasado 2000 satélites al espacio para crear un servicio de telefonía, ya no es celular, sino satelital, donde vamos a tener servicios impresionantes. Y lo que se dedica la empresa es a vender paquetes de servicios tecnológicos que nos generan ganancias a través de un pool global, ¿sí? Sí. Donde a través de una red podemos cobrar en un sistema binario, ayudándole a la gente a invitar a otras personas, podemos ganar comisiones impresionantes que van de un 16% hasta un 30% de lo que la gente compra en los paquetes, en los servicios, ¿sí? Estamos ante algo fantástico. Esto está desarrollando un liderazgo. Nosotros acabamos de entrar con unos líderes, el que es nuestro sponsor, está entre los tres líderes que más ganancias han tenido en toda la historia del multinivel, ganancias acumuladas. Esto es fantástico. Yo acabo de estar en su casa hace 10 días, estuve en Los Ángeles, estuve conociendo la empresa, hicieron un seminario en Nueva York y esto nos abrió una total esperanza de traer un sistema para que la gente pueda ganar negocio, ganar mucha plata en un negocio transparente, totalmente legal, lo vamos a hacer legal en todos los países. Ya se legalizó en México, ya tenemos oficinas, estamos legalizándolo en Estados Unidos, la única empresa de este género que se va a legalizar en Estados Unidos. Y, por supuesto, acabamos de iniciar Colombia para hacer una apertura fantástica y ayudar a muchos empresarios, Ricardo. Muchas gracias, Héctor. De verdad que está recién llegado aquí a nuestro país. Lo hemos recibido aquí en el aeropuerto y, pues, una de las funciones que tenemos nosotros como emprendedores precisamente es acercar esta información porque vi en esta compañía la economía colaborativa. Es decir, todos nos apoyamos, todos a la orden de un respaldo y la confianza que nos ofrece esta compañía. Gracias, Héctor, por estar aquí en las instalaciones de la red y por comentarnos lo grande que viene esta compañía. Y Arlex es una de las personas que hace parte de este maravilloso equipo y ha sido el canal para llegar a esta herramienta. Cuéntanos un poquito más de la compañía, ya sé cuánto que estás y cuál ha sido el compromiso y los resultados. Bueno, los resultados espectaculares. Obviamente, los resultados dependen del trabajo que cada uno de nosotros hagamos, pero tenemos el total respaldo de la compañía y lo mejor es el equipo. La compañía te da el mismo plan de compensación, te da el mismo producto y el mismo nombre de la compañía. La diferencia la hace el equipo. Y aquí tenemos un equipo ganador, que eso es lo más importante. Lo maravilloso es entrar a esta familia donde tenemos una capacitación y formación en mentoría millonaria porque tienes que cambiar tu mente, tienes que evolucionar, tienes que mejorar. Y eso es lo que encontramos y por eso estamos también aquí trabajando con la red colombiana de negocios porque aquí es donde tenemos esa oportunidad de poder cambiar ese chip, de mejorar, de evolucionar, como es el trabajo que se hace aquí. Perfecto. Así que, amigos, los esperamos. Unasen a esta grandiosa oportunidad. Sabemos que nos están dando esa seguridad de que estamos en algo confiable y podemos hacer un maravilloso equipo aquí con las personas que nos acompañan el día de hoy. Espéranos en nuestro próximo video y bienvenidos. Gracias.